¿Y qué le va a ocurrir a un pueblo indígena? ¿Dónde vienen? ¿Del campo? Entonces son especialistas en el campo, amanla, entienden, hablan. Desde hace toda la vida los indígenas han hablado con los árboles, han hablado con los pájaros, entienden el ruido del río, la sonrisa del viento cuando se pega con una rosa entre las selvas. Esos son sus códigos. Y la gente después llega a la época famosísima de Occidental, Grecia, nos rompe, nos corta, hace que esto sea irracional. Ellos son racionales. Pero hoy ahora nos dicen, no, los árboles lloran. Sí, claro. No es porque sean místicos, no. Eso no es misticismo. Eso es vivir.